5 de la tarde, 42 minutos, continuamos en Pase a la Liga para hablar ahora con la gente de Branson que se ha consagrado no solo en Primera División sino también en el Sub-17, ayer también un gran festejo frente a Estrella en cancha de Everton, de esta manera son dos las categorías campeonas vamos a ir presentando a poco, está Mariana Flores, jugadora del plantel de Primera si no me equivoco a quien le agradezco por venir, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muy contenta, muy feliz Bien, está también con nosotros Cecilia que es la jugadora más joven de Branson que se ha consagrado con las dos categorías un caso, tres en realidad porque la Reserva también ha tenido títulos, un caso poco visto en la Liga ¿Cómo estás? También gracias por venir Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Imagino contenta porque ha salido campeón un montón de veces Está también con nosotros Romina París, coordinadora de todo este proyecto, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy feliz Muy apólica Sí, vemos También Marcelo Vicignano y Daniel Añón, ambos técnicos, les voy a empezar preguntando a ustedes agradeciéndole a todos por venir Vamos con Marcelo, preguntando un poco de cómo fue este campeonato salir campeonas nuevamente en un plantel que ya se había consagrado pero que tuvo de diferente este año donde pelearon también con talleres y bueno, finalmente pudieron llevarse ustedes el torneo Bueno, buenas tardes El tema del campeonato, como decís, nosotros nos pusimos como meta primero ser un equipo que juega al fútbol con Daniel lo hablamos, hace tiempo que estamos trabajando juntos y bueno, empezamos una pretemporada bastante fuerte armamos los planteles se dio en la primera rueda que pudimos armar muy fuerte la categoría sub-17 como así también reserva y primera se dio en sub-17 y reserva en primera pasaron factores externos como fue la quita de puntos que tuvimos que nos relegó si no, también hubiésemos podido coronar con un campeonato pero lo básico acá es la planificación que tuvimos que hacer y creo que se dio con trabajo todo tiene su fruto y sus objetivos Muy bien, Dani, contanos un poco de este trabajo con el sub-17 porque es una categoría que no está hace mucho en la liga y que bueno, en lo personal me tocó ver por primera vez a mí ayer por lo menos las categorías que pudieron disputar las finales y me sorprendió al menos Branson porque se notó como un equipo más formado que es lo que han trabajado para no solo lograr el campeonato sino formar un equipo de fútbol femenino que pueda jugar al fútbol Bueno, eso ya se viene trabajando del año pasado y creo que lo más acertado fue la incorporación de Ezequiel Aysit a cargo de la categoría nosotros de alguna manera hemos aprovechado esa calidad de jugadora que tiene la sub-17 hemos promocionado a primera cuatro chicas cuatro, sí, cuatro chicas tres de las cuales terminaron siendo prácticamente de primera y tiene una base hecha de este segundo torneo con chicas nuevas que va a dar mucho que hablar y le va a dar mucho sustento a lo que va a ser la primera del año que viene Bien, Mariana, contanos un poco en tu caso sos parte del plantel de primera cómo lo vivieron, cómo es este equipo porque tienen muchas chicas jóvenes que también se sumaron al plantel y que vienen con fuerza también mostrándose pero ustedes también son un plantel de experimentadas cómo es jugar en la liga y ser campeonas Exactamente lo que decís o sea, si bien hay chicas muy muy chiquitas que se incorporaron y lo hicieron de la mejor manera también tenemos una base de jugadoras no solamente de experiencia sino de una calidad enorme en todas las líneas y eso ayuda un montón a que esas nuevas se acomoden muy muy rápidamente y bueno, aprendamos no solamente las que ya tenemos experiencia sino, o sea, que aprendan de nosotras sino que aprendemos de ellas también Muy bien Ceci, ¿cómo lo ves vos en un plantel de chicas más grandes? que seguramente, me imagino, te aconsejan te dicen cosas para que estés tranquila ¿se te ve jugar también aplomada, tranquila como si tuvieras experiencia? ¿cómo manejas eso? y bueno, ¿cómo es la relación con tus compañeras? la verdad que la primera vez que me citaron en primera me aceptaron muy bien son muy copadas las chicas y yo creo que lo podrían hacer con cualquiera no solamente conmigo son muy buenas personas en la cancha te saben ubicar si no te salen la primera ya te dicen dale que la segunda te sale y así son buenas compañeras y yo creo que lo que vivimos es único porque todas las chicas quieren pasar lo mismo y no sé, yo creo que lo que vivimos es único Muy bien y siempre en Bransen habías estado antes en otros lugares siempre te gustó el fútbol te diste cuenta ahora ¿cómo es? Sí, yo había empezado de chiquita empecé a jugar en fletes me acuerdo una vez me pegaron un pelotazo en la cara y me largué a llorar y mi papá me dijo que si él empezaba a llorar no podía seguir porque no solamente te iba a pasar más de una vida claro y empecé así y después me fui de vacaciones y volví y tenía una compañera que me quedé a dormir una vez y le dijo que le había mandado Romina París un mensaje para que vayamos a probarnos y nos fuimos a probar y empezamos a entrenar y ahora estamos acá Bien, imagino que por vos fue aceptado con alegría y también tomado con alegría la aparición de la categoría sub-17 que les permite a chicas más chicas poder integrar la liga ¿te parece positivo? ¿es algo lindo? ¿que más chicas desde menos edad se puedan incorporar a jugar al fútbol? Sí, para mí está bien qué sé yo si a las chicas le gustan que hagan lo que les guste Bien, Romy recién decía ella que la llamaste sabemos que sos parte de este proyecto que te debe demandar bastante tiempo porque estás con el proyecto con todas las categorías contanos cómo es para vos ahora contenta pero con un año de trabajo que debe haber sido intenso Sí, muy intenso poco justo en algunos aspectos y hay que seguir con eso hay que llegar a las reuniones de trabajo que nosotros teníamos y decir, bueno muchachos, armen el equipo no tienen a Fanny no tienen a esta no tienen a la otra esta está suspendida esta está lesionada hay que seguir adelante y no se podía fichar más chicas y la mayoría ya habían estado fichadas en otro club y entonces no se permitía por reglamento fichar más chicas entonces era y bueno, esta se va esta no está esta se lesionó esta está suspendida tienen esto trabajen con esto y fue duro fue duro pero les dije por lo menos, no sé de 13 partidos ganen 13 bueno, dale me dijeron una propuesta poco ambiciosa claro no, pero aparte ya veníamos del torneo pasado que se arlone no bueno en realidad, viste vos te das cuenta que tarde o temprano hagan lo que te hagan si esto es un grupo de trabajo y se trabaja en grupo llegás a los objetivos igual no pasó nada que nosotros no podamos solucionar ninguna adversidad supera el torneo pasado realmente terminamos con la mayoría la mayor cantidad de puntos digamos nosotros nunca nos dijeron está en duda esta jugadora no la pongas ponela en cuanto salga la resolución te vamos a decir si podés seguir poniéndola o no no podés cortarle la carrera a una jugadora o las piernas a una jugadora sin saber realmente si estaba o no en condiciones la resolución tardó dos meses la jugadora siguió jugando obviamente qué vas a hacer lo vas a tener en tu casa en la casa y cuando sale la resolución sacan los puntos de todos los partidos que habías jugado me pareció una locura locura que ahora no quiero hablar de eso porque es como traer malos recuerdos a tanta alegría que tenemos por eso yo les cuento a mi categoría de primera el campeonato pasado tuvieron sus copas sus medallas sus premios sus regalos su reconocimiento y ellos también si terminamos con la mayor cantidad la mayor cantidad de puntos entonces obviamente nosotros tenemos un tetracampeonato y eso es algo que cuento yo y es mío y es de nuestro club lo burocrático y lo administrativo no pasa por mi cabeza en estos momentos muy bien además de la evolución de Branson también hay un torneo femenino en la liga algo que antes no pasaba cómo ven ustedes o vos precisamente te pregunto esta cuestión del femenino que después se incorporó reserva después sub 17 cómo estamos en este momento qué te parece que se puede agregar también en esta situación del fútbol femenino también con una constante evolución y yo es lo que siempre digo si vos no creas desde chica desde el semillero categorías inferiores cómo querés tener profesionales a lo largo del camino por eso yo estoy pidiendo también imposible yo estoy pidiendo también yo tengo una sub 8 armada una sub 10 una sub 12 una sub 14 la sub 17 bueno tenemos porque ellos están conmigo en la escuelita de fútbol y tenemos jugadoras que ya ellos han hecho maravilla a lo largo de este año y juegan y juegan a los toques Daniel muy insistente toca 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 si vos vas a escuelita se puede tocar aparte claro eso también vos podés tener la cancha muy linda pero podés tener la cancha muy linda pero si no tenés jugadora que vean eso eso se va aprendiendo con el tiempo bien le pregunto a Mariana ahora por este equipo como te preguntaba hoy pero contanos cómo juega para aquellos que no las hayan visto por qué son campeonas y también un poco de cómo juega este equipo cómo han ganado aparte todos los partidos es algo que no se ve siempre un poquito de los detalles de la campaña y bueno como estaban diciendo con mucho trabajo también insistente Dani en el tema de tocar la pelota siempre salir jugando lo posible salir jugando y bueno tratamos de responder a eso practicando toda la semana desde todas las líneas si es necesario separado defensa ataque y así sobre todo en el tramo final que fueron los partidos más difíciles y bueno la base está creo yo en el grupo de trabajo tanto futbolístico como humano que eso es lo fundamental y bueno en base a jugadoras de muy buen pie en todas las líneas como bien dije bueno la defensa clave Beba nuestra capitana que la verdad que aprendes todo el tiempo que te caga pedos pero que saca al equipo adelante y a veces la ves hasta jugando arriba porque es una cosa de loco en el medio campo Fernando Ciardone y bueno arriba Fanny cuando la tenemos cuando nos dejaron que juegue la verdad que que es acompañarlas nomás porque porque la rompen bueno Luz Perlini también todas las jugadoras bueno Flor atrás en la defensa también Vale Rodríguez en un nivel extraordinario a Vale la conozco desde que empecé a jugar y la verdad que lo que ha avanzado y hoy hoy por él es una jugadora que puede estar jugando en AFA o donde se lo proponga porque la verdad que es impresionante Mari en tu caso también como le preguntaba a Ceci como es tu carrera con el fútbol has estado en otros clubes como se dio eso y mi carrera con el fútbol empieza de grande no tuve la oportunidad que tiene Ceci que la verdad que está buenísimo que haya esta sub 17 que se arranque cada vez más más chiquita que haya escuelita lo que hace Romina con la escuelita es fundamental así que empecé de grande y por eso por ahí carezco de muchas técnicas y demás pero bueno empecé y empecé jugando fútbol 5 y de ahí ya me gustó bueno el fútbol siempre me gustó y ya quería más y quería más y ya empecé a entrenar y fui a un club yo como en la villa para entrenar y ahí pude debutar en AFA y después más adelante quería seguir jugando y no tenía tanto lugar en la villa volví a la liga jugué en Forever después Forever fui a la universidad paralela a eso estaba en un LP en lo que es el seleccionado y el año pasado estuve en Defensa y Justicia casi todo el año bueno ahí pude jugar bastante y bueno después llegó la propuesta de Romy de venir a Bransen y la verdad que no me arrepiento de nada no tiene nada que enviarle a ningún club de AFA y bueno feliz por el torneo muy bien muchos equipos y muchas experiencias volvemos a Ceci quería preguntarte por el acompañamiento de la familia que es lo que te dicen ellos y también se vio que las jugadoras de primera ya las estuvieron acompañando previo a su propio partido allí en cancha de Bransen cómo viven eso el acompañamiento de la familia y de las propias jugadoras que además de aconsejarlas también van a ver los partidos para mí es muy importante cuando estás en la cancha y te empiezan a alentar y te da más ganas de seguir y seguir para mí es fundamental eso el apoyo de todas tus compañeras de tu familia y para mí es fundamental Ceci hay muchas también posibilidades más ahora para las chicas quienes juegan el fútbol te imaginás más adelante jugando a la pelota también tenés ambiciones con respecto al fútbol o por ahora lo ves como un hobby no para mí yo tengo la cabeza de seguir hasta que no sé hasta que no sé hasta que llegue y voy a seguir muy bien Marce contanos de los objetivos que se vienen están en la primera siendo campeonas con muchas categorías también peleando cómo analizan el futuro y también los próximos objetivos bueno ahora viene reunión con Romina de los tres para delinear lo que vamos a hacer el año que viene y miramos siempre para arriba modestamente y no quiero que esto quede mal creo que la liga nos quedó chica ya sinceramente a Bransen Bransen es un equipo que tanto en lo futbolístico como en lo individual institución institucionalmente también está muy bien está muy bien para pegar el salto AFA bien Dani te quería preguntar a vos Marce perdón también a Dani porque han estado en el fútbol masculino qué diferencias ven ahora trabajando con el femenino si les gusta imagino que sí se han quedado le pregunto primero a Marce si te van a contestar todo lo mismo la diferencia que vos ves en un primer plano es la física vos no podés comparar la velocidad que tiene un hombre con la velocidad que tiene una chica después las chicas hacen todo lo posible como para sacar las cosas adelante yo veo mucho más ganas en la chica o sea que te prestan mucha atención son muy aplicadas con lo que pedís y son muy profesionales si bien no se les paga el término de decir profesionales es que se brindan en todo eso es yo la diferencia que veo quizás el equipo de los chicos a veces vos tirás una idea de juego y algo y no se cumple tanto o no te hacen ese caso que te hacen las chicas Dani si un poco como dice Marcelo las chicas están muy abiertas a aprender cosa que a veces en el varón es como que ya saben todo entonces cuesta un poco más a veces absorben muy rápido lo que uno les pide lo aprenden y lo que no saben lo preguntan yo me ha sorprendido mucho el tema del trabajo con las mujeres porque yo no lo había hecho nunca arranqué el año pasado con el tema de la selección después bueno fuimos a cancha del sitio cuando nos convocó Romina y ahí empezamos a ver que como dice Marce el único impedimento era el tema más físico que el técnico o el táctico la cabeza en ese sentido la mujer absorbe mucho más y más rápido todo lo que uno le propone así que fue toda una sorpresa y la verdad que yo me sentí muy cómodo tenemos un plantel tengo un plantel que la verdad que es un gusto es como tener un tengo el seleccionado lo tengo yo lo tenemos nosotros en Branson porque la verdad que da gusto entrenarlas y después verla jugar en la cancha da placer chicos nos quedan pocos segundos si les parece hacemos una ronda de saludos lo que quieran decir sobre el final le hacemos desde este lado por Dani yo primeramente a mi señora que la verdad que una santa me ha aguantado ya hace un año que vengo con esto y sabemos que no es fácil uno viene del fútbol masculino y pasar al fútbol femenino hay un montón de cosas que empiezan a dar vuelta pero ella me ha acompañado desde el primer momento viene a la cancha a vernos sigue a las chicas es hincha de Branson del fútbol femenino y así que le agradezco infinitamente que ella me acompañe en esto que es muy lindo que es lo que a mi me gusta y es parte de mi vida y a mis hijos muy bien Dani gracias por venir vamos por aquel lado con Marce viciniano si bueno primero primeramente también a Claudia mi señora que me bancan los malos momentos porque yo soy terrible yo pierdo un punto empato un partido y me pongo mal con cara ya la cena no está buena no hay cena en casa no hay cena en casa no hay cena en casa si es feo pobre mujer lo vivimos mucho y bueno lamentablemente eso lo tendría que cambiar primero y principal Claudia muchísimas gracias no sé si estará escuchando ahora sí o no le vamos a mandar la grabación sí beso enorme para ella y a mis hijos Patricio y Cristian y como siempre digo yo un beso enorme a mi vieja que la amo muy bien Mariana seguimos con tus saludos a todo el plantel tanto de reserva como de primera en especial a la línea defensiva que son mis compañeras más cercanas así que a ellas Mariana gracias también por venir vamos con Ceci Serrano yo le quería mandar saludos principalmente a mi mamá y a mi papá que siempre me acompañan en la cancha después a mi familia de Salta a las chicas de dentro de la cancha como de reserva primera y la sub y a Day Chiclana a Ese a la tía a todas las chicas y a mi tía Ana y a Mali y a ella muy bien varios saludos de Ceci gracias también por venir Romy cerramos con vos bueno yo le quiero mandar un abrazo grande primero a todas las jugadoras a todas al club que me abrió las puertas y que me deja hacer que no es fácil a todos los dirigentes que me apoyan en todo a la tía que es la subcoordinadora de la sub 17 que no es fácil siempre digo lo mismo no es fácil estar con menores y ella es un pilar para mi Ezequiel Aysit que es el DT que tres fechas antes de que termine el campeonato anterior puse que es el que realmente formó a las chicas y les enseñó todo tipo de valores fuera dentro de la cancha junto con la tía a todas las chicas lesionadas que nos acompañaron hasta el último momento con el mayor dolor físico siempre estuvieron con nosotros y a mis hijas que están acá afuera como están afuera de la cancha como están afuera de los entrenamientos como están afuera de las reuniones en institución y bueno y a todo Branson Femenino chicos gracias a todos y felicitaciones muchas gracias a ustedes